La confianza en los demás, en el gobierno y en las empresas es menor en América Latina y el Caribe que en cualquier otra región del mundo. La desconfianza ayuda a explicar la crisis de crecimiento de la región. Mientras que muchos países en desarrollo han logrado disminuir las brechas de ingreso con los países más desarrollados, como los Estados Unidos, América Latina y el Caribe no ha podido hacerlo. ¿Por qué? Porque las empresas y el gobierno, los trabajadores y los empleadores y los consumidores y los productores confían mucho menos entre sí. La inversión, la innovación, el espíritu empresarial y el empleo han sufrido. En nuestro libro encontramos que las firmas que poseen mayor confianza innovan más e inviertan más. En los países de mayor confianza, los gobiernos imponen menos restricciones a la entrada al mercado de emprendedores con buenas ideas. Las empresas de países de alta confianza tienen muchas más probabilidades de participar en las cadenas mundiales de valor. Afortunadamente hay maneras en las cuales los gobiernos de la región pueden responder a la crisis de confianza. Pueden fortalecer las instituciones de manera que sea más común cumplir con las promesas que empresas e individuos se hacen entre sí. Y las agencias del sector público, de manera que los gobiernos puedan cumplir sus promesas a empresas y ciudadanos.